Prohibido. Debería estar prohibido de la moración, Pumper. Es un error. Un error enorme, la moración. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Tú me conoces, pero tú desconoces lo que se sufre. Se sufre horrores, Pumper. Horrores se sufre. Me voy a tomar una copa. Copa. Camarero. Una copa. Rápido, rápido, una copa. Venga, una copa, rápido. Estoy hecho por uno. Venga. A la cárcel. A la cárcel tienen que ir. Todos los que se enamoran tienen que ir a la cárcel. Mucho mejor allí. Oye, dame un poco de eso. Venga. Aunque me sienta mal, si está recibiendo sonando la misma canción. Ve por aquí, ve por allá. Fantástico el invento este. Tan pequeño, ¿eh? Cabe mucho, ¿eh? Voy a comprar uno. Lo que necesitas ir. Ve por aquí, ve por allá. La culpa... La culpa es mía. La culpa es mía. La culpa es mía. Porque yo antes era feliz. No tenía problemas. Soy un estúpido. Un estúpido. No. ¿Pero qué hago, Popa? ¿Qué hago ahora? Cantar. Cantar. No sé, yo quiero cantar. ¿Pero cómo voy a cantar? Mira cómo estoy. Estoy sufriendo. No puedo cantar. No puedo cantar. ¿Y si triunfo? ¿Y triunfo qué? Vidas. Siempre hizo lo mismo. Vidas. No sé, yo quiero cantar. Vidas. Lo voy a cantar. Vidas. 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 Vidas.